Principalmente es dar a conocer a la sociedad en general qué actividades de ciencia y desarrollo tecnológico se hacen en la universidad un poco para regularizar la importancia que tiene la ciencia para el país y para el desarrollo económico y social de la gente. Recién hablábamos con el secretario Marioli, decía que desde hace 5 años se viene trabajando con el mismo presupuesto, que el gobierno nacional en este caso y en la actualidad no brinda más fondos. Sí, bueno, un poco la dificultad es esa, el planteo es ese, uno quiere defender al sistema científico y tecnológico pero necesita presupuesto para poder ejecutarlo y para poder potenciarlo. Un poco lo que genera todo esto de querer hacer crecer al sistema científico y tecnológico es la defensa de que se pueda seguir creciendo, uno desarrolla este tipo de actividades para que no seamos solamente los afectados directos, sino que la sociedad entienda también que es una afectada directa porque el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el ámbito de las universidades y en otros ámbitos también, es lo que posibilita una mejora en el desarrollo productivo de la nación. Entonces, en base a eso, apostar a la ciencia y la tecnología nos permite crecer como país. Nosotros creemos que es necesario que no solamente los que estamos dentro del ámbito científico seamos quienes defendamos la ciencia, sino también la sociedad en general, pero para que la sociedad en general sea consciente de que hay que defenderla, uno mínimamente tiene que contarles qué es lo que hace, qué es lo que está haciendo y por qué la ciencia es importante para el país. Entonces, en base a eso es que desarrollamos esta jornada en torno a divulgar qué es lo que hace particularmente nuestra universidad, en lo que es ciencia y tecnología y para que la sociedad en general también nos pregunte y también que proponga. Hay que poner en debate la ciencia, como dice el título, bueno, lo que ha sido la jornada de estos días. Claro, sí, la jornada se llamó así, la ciencia en debate, tuvimos la charla debate que se dio el miércoles en la universidad, que bueno, era la ciencia que necesitamos para el país que queremos, creemos que la ciencia es necesaria y que no solo es necesario apostar mediante una mejora presupuestaria, por así decirlo, sino también debatir qué tipo de ciencia hacemos, cómo la hacemos y cómo la regularizamos. ¡Gracias!